Hola, me llamo Natalia Granada-Ferrero, tengo 14 años, estudio tercero de la ESO y corro en karts. Mi hermano me enseñó el karting hace tres años porque a mi familia siempre le habían gustado mucho los coches y a partir de ahí empezamos a correr en el circuito que teníamos al lado de casa y de ahí fue creciendo hasta llegar aquí. Hablamos con Olivier cuando yo hice el Benelux para preparar el campeonato de Europa y me comentó que había una carrera aquí para chicas para clasificarse para el mundial de la IAME y nos hizo mucha ilusión y lo vimos como una buena oportunidad. Hice 12 en la Winter Cup del Europeo en Valencia. Hice tercera en el campeonato andaluz en España. Yo lo encuentro que es lo mismo, al final es el nivel de los pilotos lo importante y la competitividad que hay. Para mí es prácticamente toda mi vida, paso aquí todas las semanas y doy vueltas por todo el mundo haciendo carreras y espero que sea lo que siga haciendo durante toda mi vida. Seguir corriendo todo lo que pueda e intentar progresar hacia los fórmulas o los coches si se puede y si no, pues aquí en el karting. Gracias. 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 Gracias.